Muy bien y pasamos para el Pump Session. Hoy vamos a estar trabajando brazos y core, ¿ok? Y vamos a trabajar por 16 minutos. Vamos a estar, en cada minuto vamos a estar en una estación diferente y vamos a estar trabajando por 45 segundos activos, haciendo todas las repeticiones que podamos, pero control y con calidad de técnica, descansando por 15 segundos donde transiciono al otro ejercicio, ¿ok? Entonces, ponemos un reloj visible donde podamos verlo, ¿ok? Vamos a escoger un peso que me permita mantenerme por 45 segundos moviendo, ¿sí? Y comenzamos, una vez que tú pongas el reloj Go, minuto número uno, vamos a hacer 45 segundos de Floor Press, ¿ok? Estamos ahí por 45 segundos, ¿ok? No nos apuramos, una vez que están los 45 segundos, ¿sí? Descanso, el resto me acomodo para el siguiente minuto, comienza el minuto número dos y vamos a hacer crash grip bíceps core, ahí, ¿ok? Extendemos bien los brazos, rango de movimiento completo durante 45 segundos. Luego, en el minuto número tres, vamos a hacer weighted sit-up, ¿ok? Podemos poner la mancuerna en el pecho y despegando y apoyando, vértebra por vértebra, si no puedes ahí, puedes ir acá, ¿ok? Descansas, completado los 45 segundos, descansa los 15, en el minuto número cuatro, vamos a hacer biops alternado, ahí, durante 45 segundos, ¿ok? Y en el minuto número cinco, comienzas nuevamente con Floor Press, ahí, los codos bien pegaditos para que involucremos más el tríceps, ¿ok? Luego, minuto número seis, vamos con bíceps core y así nos vamos moviendo de ejercicio en ejercicio, de minuto a minuto hasta completar los 16 minutos, es decir, vamos a estar haciendo cuatro sets de cada ejercicio, listo, excelente.